Extra es una compañía que el 25 de agosto de 1953 nació de la mano de Erwin Strauss, un colombiano nacido en Praga que tenía el firme propósito de ofrecer soluciones prácticas para trabajar y vivir mejor. Su visión lo llevó de un pequeño local en el centro de Medellín a una gran planta en la calle 30, que hoy genera más de 500 empleos. Su misión nos ha mantenido en el mercado por más de 60 años, y es el tiempo quien nos ha hecho especialistas en productos plásticos, logrando así dar un gran paso, el de cruzar fronteras y entrar con éxito en el mercado internacional. Estas seis décadas nos han servido para materializar ideas que han cambiado formas de vida, con las vajillas Melmac, las que no se desportillan, hicimos que el mundo de las amas de caza fuera más fácil. Con las líneas para el hogar y las instituciones, logramos que conservar y almacenar fuera más seguro y duradero. Con el lanzamiento de Estralandia, invitamos a los niños a construir lo que imaginaban. Y con Batalla Naval, hicimos que pensaran estratégicamente mientras jugaban. Gracias a la apertura económica, hicimos alianzas estratégicas internacionales que complementan nuestro portafolio de productos. Más de 30 motores Para fabricar productos de óptima calidad, contamos con una planta de producción de 7.000 metros cuadrados que aloja 29 inyectoras, de entre 60 y 1.500 toneladas, con la capacidad de inyectar piezas plásticas desde 14 gramos hasta 7 kilogramos. Nuestro centro de distribución se encarga de albergar las 22 toneladas de producción diarias, ya que tiene una capacidad de 10.000 metros cuadrados. Este centro opera las 24 horas del día, lo que nos permite tener un completo control y absoluta seguridad de lo que pasa con cada pieza que producimos. Tres grandes líneas y un millón de posibilidades. Conocemos a nuestro público. Conocemos las necesidades que tienen en sus casas y en sus trabajos. Por eso, hemos desarrollado tres grandes líneas especializadas en cada uno de esos espacios. Nuestra línea de hogar está conformada por recipientes diseñados para guardar y conservar alimentos frescos en la nevera y la despensa. En termos y neveras que conservan la temperatura. En utensilios diseñados para la correcta preparación y manejo de alimentos. En soluciones que mantienen todo limpio y en su lugar. En objetos funcionales de amoblamiento que contienen lo que necesitas para estar siempre tranquilo. Y en contenedores para separar y manejar correctamente los residuos. Nuestra línea infantil tiene productos que acompañan siempre a los más pequeños. Sus risas, su cuidado y su día a día. Fuertes, resistentes y muy divertidos. Llenos de color. De formas especialmente diseñadas para verlos crecer. Nuestra línea institucional le permite a nuestros clientes usar productos para almacenar y transportar materiales. Elementos para amoblar diferentes espacios industriales. Contenedores para la correcta separación de residuos. Elementos de aseo y limpieza. Y productos ideales para la preparación y manejo de alimentos. Es primordial que nuestros productos lleguen fácil y oportunamente. Por esta razón, nuestros canales de distribución están estratégicamente diseñados. Tenemos más de 20 tiendas propias, distribuidores en diferentes regiones y presencia en las cadenas comerciales más importantes del país. Gracias a esa buena labor a nivel nacional, tenemos la fortuna de llevar nuestra marca a países de Sur y Centroamérica. Mil razones para hacer las cosas bien. Los productos que hacemos tienen mucho de cada uno de nosotros, de nuestra esencia y de nuestros valores. Los hacemos durables, funcionales, productivos y eficientes. Para que las personas que los usan sientan seguridad. Confianza y bienestar. Y que entiendan que el cuidado del hogar y del trabajo deben de estar en manos expertas. Nuestros valores son el producto de nuestro trabajo. Lo hacemos a conciencia. Buscando optimizar cada segundo y cada milímetro, solo para encontrar el bien común. Más de 60 años. Nuestra historia, nuestro crecimiento, son fruto del trabajo bien hecho. Porque partimos de la buena fe. Porque creemos en que la palabra es sagrada. Y por eso, en cada alianza que hacemos, somos justos y decididos. Sabemos que el trabajo en equipo es el único camino para conseguir las metas compartidas. Y el estar convencidos de ello es lo que nos llevará a vivir muchos más años de éxito. Extra. Por una vida más práctica.